Muy lindo el ambiente, una recepción bárbara de los chicos, se nota que hay interés, y está bueno que la juventud se interese un poquito por lo que quieren ser, de eso dependemos todos, nuestro país depende de eso. Comentanos un poquito cuál es tu función, sabemos que sos profesor también. Sí, sí, bueno mi función es, yo soy básicamente ahora soy coordinador general de empresas, es un poco estaré coordinando todas las empresas de Cervantes, comencé siendo profesor, sigo siendo profesor, y bueno con el paso del tiempo me fui especializando hasta llegar a este nivel. ¿Primera vez que llegan a esta zona? Sí, en realidad sí, se han hecho movimientos de tipo individual, pero digamos de modo así grupal como lo han hecho hoy, sí, es la primera vez, pero la verdad que muy propicia la acción, digamos, la verdad que sí. ¿Con qué se encontraron los jóvenes hoy? ¿Cómo estaba distribuida la jornada para que ellos pudieran ver todas las propuestas que trae el Instituto Cervantes? Bueno, a ver, una primera parte, en la cual estuve yo a cargo específicamente, fue una charla que la decimos desdoblar, haciendo una, digamos, a nivel motivacional, la primera etapa, un poco hacerle bien a los chicos hacia dónde van, o qué es lo que quieren ser, saber que más allá del mercado, o más allá de lo laboral, existe el tema de la felicidad también. Una segunda parte donde, bueno, nos direccionamos a mostrarles bien de qué se tratan todas las carreras que estamos haciendo, una pequeña introducción, y la tercera parte que la que estamos desarrollando ahora es ver puntualmente, a través de esta, que hemos elaborado teledefectos, para que se explique cada materia, o cada carrera en particular, ¿no? Buenas tardes, gracias por la invitación, y bueno, muy contento, muy agradecido por la invitación y muy agradecido por el trato que nos han dado acá, así que bueno, nada más que eso, muy agradecido. Ustedes ya están trabajando con la Municipalidad de Cautiva, y nos gustaría que nos comenten un poco en qué consiste el nodo educativo. El nodo educativo, de alguna manera, es como una base de operaciones, es decir, una sede de lo que es una universidad, una subsede, es un lugar donde se desembarca con algunos productos educativos, que básicamente son los que la región necesita. Entonces, en este caso, el nodo educativo se firmó con la cautiva hace dos años, más o menos, en esos dos años, el primer año se hizo capacitación, esa capacitación basó, en este primer año, en todo un programa de ofimática para gente, no para chicos, sino para gente mayor, un programa de recursos humanos, también se trabajó después en proyectos que la cautiva encargó a los alumnos de Cervantes como concurso de ideas, donde básicamente se trabajó en el acceso a la cautiva, se trabajó también en lo que es el eje de la antigua estación, se trabajó en una granja ecológica, se trabajó también en una nueva vía de acceso para jerarquizar la ciudad, ese concurso de ideas hace más o menos un mes que se entregaron los premios, y ahora se está esperando a ver si se puede alguna de esas obras, esas ideas, llevar a la práctica y ejecutarlas. Así que bueno, y ahora también se está haciendo un anteproyecto para poner en valor el cementerio, y terminó siendo un proyecto más grande porque básicamente se trata de un proyecto ya de volver a la historia de la cautiva, a las raíces de la cautiva, a través de lo que es todas las construcciones, historias, tradiciones, leyendas, bueno, todo ese tipo de cosas, eso es lo que se está armando. ¿Por qué es tan importante, por qué es tan interesante que sean las universidades las que lleguen a los pueblos? Y básicamente creo que cuando uno va a la región, que fue siempre el objetivo de Cervantes, por lo menos que yo tenía la gestión, y creo que antes también, la verdad que siempre la idea de Cervantes fue estar en la región, es tratar de acomodar las cosas que uno da allá a la región, y no que la región se acomode a lo que se está dando en la ciudad. Entonces de esa manera uno puede hacer una oferta más definida, más a medida, como para que en el fondo le dé a toda esta movida y que los chicos se puedan quedar en el lugar donde están trabajando.